San Martín que me acompaña, a la Secretaria de Gobierno, a Nalia Becerra, al Director de Educación Social, Edgar Orozco, y a todos y cada uno de ustedes. La verdad que hoy para nosotros es un día de mucha, de mucha, de mucha felicidad. Ustedes saben, lo hemos hablado en varias oportunidades, nosotros el municipio, como esa institución cercana a nuestros vecinos y vecinas, tiene que ser motor del desarrollo. Y hablar de desarrollo no tengo ninguna duda, que es hablar también de educación. Y la educación es la mejor herramienta para darle oportunidades a nuestros jóvenes. Por eso hoy estamos sellando una gestión que venimos haciendo desde hace un tiempo con la Ministra, y quiero agradecer toda la predisposición de ella y de todo el equipo del gobierno de la provincia de San Juan y del Ministerio de Educación por concretar esto. Y que es el primer pasito de un paso trascendental, en realidad el segundo, de un paso trascendental que vamos a dar la semana que viene, que vamos a estar inaugurando un gran nodo tecnológico en San Martín. Nosotros hemos hablado en varias oportunidades con ustedes, que queremos ser pioneros en la provincia de San Juan, acercando a nuestros jóvenes todo lo que tiene que ver con las ciencias tecnológicas, que es hoy lo que demanda el mundo, y que tiene una gran demanda, y que, bueno, solo en Argentina hay más de 20.000 puestos vacantes, que no pueden ser ocupados precisamente porque no tenemos personas que tengan estos conocimientos. Así que en ese marco, dimos el año pasado un gran paso, gracias también a la Ministra de Educación y a su equipo, teniendo la posibilidad de que uno de los secundarios del departamento tuviese la orientación en robótica y programación. Y ahí comenzamos a gestar la posibilidad de tener una nueva carrera de nivel superior en el departamento, pero que esté orientada a esto, que es la carrera de diseño y programación, diseño de software y programación. Y es lo que hoy estamos concretando, hoy la Ministra me va a hacer entrega de la resolución de esa carrera, que comienza, ya va a decir, va a dar ella más detalle educativo de cuando comienza la inscripción y el funcionamiento, pero que esto, entre otras cosas, va a permitir que los jóvenes de San Martín puedan estudiar en su departamento y puedan estudiar esta carrera, que, como insisto, es lo que hoy demanda el mundo, y que vamos a estar inaugurando el polo tecnológico la semana que viene. ¿Qué es lo que va a...? ¿Cómo logramos esto? El Estado municipal, con mucho esfuerzo, ha construido un aula, la cual está equipada con computadoras, con impresoras 3D y con pantallas, donde los estudiantes de esta carrera de nivel superior van a poder hacer las prácticas, como así también los del colegio secundario. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ministra, a todos los jóvenes del Departamento de San Martín, aprovechar esta oportunidad, porque realmente es una gran oportunidad.